hola qué tal soy Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz el día de hoy vengo a presentarles un vídeo en la parte de escaneo de vehículos de la línea automotriz de la marca toyota el cual es el software toyota test stream este viene con una interfaz mongos la que entreviene de 16 pines la del protocolo J2534 por favor acompáñenme a verlo para que vean cómo trabaja ok entonces accedemos a nuestro escritor al programa test stream de toyota vamos esperemos que abra de este software vamos a hacer varios vídeos por los momentos vamos a ver cómo cómo podemos entrar cómo se conecta este es el test stream aquí tenemos nuestra interfaz con nuestro conector como les mencioné anteriormente con nuestro conector mongos en de 16 pines nos conectamos directamente al vehículo toyota disponible para toyota lexus y xion de mano derecha vamos a ver a hacer que la versión de este toyota la versión 10.30 029 de toyota podemos ver a mano izquierda tenemos podemos a conectarnos directamente al vehículo donde nos va a salir el menú del modelo y año que estamos seleccionando o buscando la sección de scan data si tenemos nuestra conexión al altis de toyota también podemos hacerlo por allí pero recuerden que deben tener su usuario y clave configurada luego tenemos la conexión o la sección de los obedo genérico nuestra sección de registro de software ya nosotros ya tenemos registrado nuestra versión de toyota la 10.30 aquí tenemos los días que nos quedan disponibles con esta suscripción podemos también cambiar el idioma podemos mantener podemos ponerlo a inglés y la sección de diagnosis avanzada cuando queremos hacer una conexión vía bluetooth bien estas son todas las secciones principales que maneja el sistema vamos a estar posteriormente haciendo otros vídeos adicionales a ver cómo nos vamos a conectar cómo hacemos la conexión directamente a la centralista de nuestro toyota y de esta manera vamos a ver los análisis de datos que nos va a estar arrojando esta herramienta bien llegamos al final de este vídeo fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tú tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto no te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en solo para mecánicos